Voy a buscarte y tal vez llevarte Hablarte, conquistarte Voy a tratar de no verte tanto Comerte y quererte Quizás le hagas mi adicción Vuelas mi imaginación Porque tu color me pone a besar Si encontraré algo sin igual a ti Mango, mango, mango Voy a buscar tu figura ideal Sentirte, buscar tu sabor Comenzaré ahora a desvestirte Es un arte devorarte Quizás le hagas mi adicción Tal vez llegaría tu corazón Porque tu color me pone a besar Si encontraré algo sin igual a ti Mango, 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 mango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!